comunicado público volvamos al acuerdo por un verso en la calle mogotá bruxella 17 de julio de 2024 en momentos en que el acuerdo de paz de 2016 vuelve a estar en el centro de la discusión queremos lanzar la consigna volvamos al acuerdo para que no sólo el gobierno nacional sino la sociedad entera y la comunidad internacional retomen la implementación del acuerdo como propósito nacional en la reciente sesión del consejo de seguridad de las naciones unidas el 11 de julio uno tras otro de los miembros del consejo los miembros permanentes y los demás como ecuador suiza la república de corea mozambique y japón llamaron a implementar de manera decidida en acuerdo de paz coincidimos con ellos y creemos que si no hacemos todos un esfuerzo mucho mayor en los próximos años el acuerdo pueden aplicar por eso nos alegra que el presidente petro haya puesto en el centro de su intervención ante el consejo de seguridad un propósito primordial del acuerdo la integración territorial y la inclusión social de las poblaciones más despobladecidas de la colombia rural como dijimos por tantas veces hacer valer la constitución del 91 en todo el territorio y mostrar que los gobiernos toman con la misma cereal los derechos de todos los ciudadanos en la gran oportunidad que nos presenta la cuerda para avanzar en la consolidación del orden constitucional en todos los rincones de colombia celebramos en particular el énfasis que hace el presidente en los 16 planes nacionales de la reforma rural integral de la cueva y lo invitamos a insistirle a todos los ministros que los aprueben el ministerio de salud aún no lo ha hecho casi ocho años después de la firma y que los simplemente estos planes de educación rural vías asistencia técnica y comercialización conectividad formación laboral etcétera son la principal herramienta para cumplir con la gran meta del punto uno la reducción en un 50 por ciento en la pobreza rural de la que estamos muy negra y son responsabilidad del gobierno en su conjunto no sólo el ministerio de agricultura y desarrollo rural la asignación del nuevo ministro al interior valvermano cristo como coordinador de la implementación del acuerdo debería facilitar la supervisión de estos esfuerzos y el cumplimiento de las metas en cuanto a la idea de extender los tiempos del acuerdo es una propuesta razonable en relación con los profesos que exigen esfuerzos fiscales pero no se debería extender a medias transicionales del acuerdo que tienen límites legales e incluso constitucionales también celebramos el énfasis que ha hecho el presidente en los programas de desarrollo con enfoque territorial pd ets en cuyo diseño participaron casi 250 personas en todas las regiones que ocho años después la firma aún no ven indicios de una verdadera transformación territorial creemos que la idea usada que ha propuesto el presidente petro y un plan marcha es necesaria para crear una masa crítica para la transformación de los territorios y en particular para los de cultivo de coca en el marco del programa de sustitución de cultivos que no ha gozado de una implementación adecuada y que requiere de una urgente revisión hay que volver al enfoque territorial del acuerdo en lugar de las transferencias individuales a los cultivadores y hay que innovar con programas y proyectos de mucha mayor envergadura el gobierno las comunidades del sector empresarial deben acometer esa tarea con planes metas y recursos ambiciosos sin perder de vista la responsabilidad fiscal no compartimos sin embargo la idea equivocada del presidente promover el nuevo tribunal de sierra después de los enormes esfuerzos que hicieron los tribunales de justicia y base y que ahora está haciendo la jefe no es solamente un asunto de costo la idea de un tribunal de cierre que conduzca a un perdón social de pacto a una amnistía general encubierta le echaría al traste con todos estos esfuerzos y derrumbaría la seguridad jurídica de quienes hoy está sometidos a la jefe colombia apuesta el nuevo estándar internacional tras el cierre del examen preliminar de la corte general internacional lo tenemos que proteger alentamos a la jefe a trabajar de forma expedita y ceñida a los fines del acuerdo tampoco creemos que sea necesario apelar a mecanismos de fat track en todo caso exigen los reformas constitucionales que retrasarían en al menos un año en la implementación del acuerdo recordemos que el fast track surgió como una garantía en un momento crítico como por el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de la paz y requería su coordinación con una serie de garantías jurídicas esa urgencia no existe hoy tampoco tiene justificación un nuevo fast track para temas ajenos al acuerdo un mejor mecanismo es precisamente el acuerdo nacional que es un compromiso establecido en el acuerdo de paz si se logran concesos políticos alrededor de puntos críticos de la implementación el paso por el congreso de la república en las leyes que se deriven de ese acuerdo no debería presentar mayor dificultad debo recordar que una asamblea constituyente no fue nunca el propósito del acuerdo nacional propuesta con el acuerdo volvemos a insistir sin embargo en que el corazón de la implementación del acuerdo de paz no está en las normas sino en el compromiso de todos los funcionarios públicos con el acuerdo en la vigorosa puesta en marcha de las políticas públicas necesarias para su implementación y en la inclusión de toda la sociedad en las regiones en un modelo que hemos llamado de paz territorial por eso volvemos a decir de la mano de las comunidades en todas las regiones de colombia volvemos a la cueva humberto de la calle senador de la república es jefe de la delegación del gobierno en novano sergio jaramillo exacto comisionado para la paz no 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 no